El dinero. ¿Qué te permite vivir experiencias? El dinero. ¿Qué te permite viajar? El dinero. ¿Qué te permite tener seguridad, estabilidad, confianza incluso en ti mismo? El dinero. Que ya sabemos que no es el objetivo, pero sí que es el medio. Así que hoy, especial atención a esta entrevista, Dinerograma, el enneagrama del dinero. La entrevista y el libro, que ya ha salido publicado, lo puedes conseguir en todas las librerías. Nueve pasos hacia la verdadera riqueza de nuestro invitado y en Alex Comunica, Nacho Mullenberg. Nacho, bienvenido. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. ¿Tú con el dinero qué tal? ¿Te llevas bien? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. Yo creo que muchas veces escribimos o nos dedicamos a aquello que nos causó más dolor en nuestra vida. Y el dinero fue causa de sufrimiento y de estrés en mi vida. ¿Por qué? Porque tenía una buena relación con él, no sabía cómo generarlo, no tenía las capacidades, las habilidades, no tenía control del dinero. Lo típico que decimos, que el dinero o lo controlas tú o te controla a ti, él. Y a mí me controlaba, 100%. Entonces estuve muchísimos años así sufriendo por dinero en la escasez absoluta y dije, algo se me está escapando. Algo no sé que otra gente sí sabe. Entonces empecé, bueno, a formarme, a rodearme de gente que le va bien a nivel económico, a nivel de vida, porque el dinero, como bien dijiste, es tan solo un medio para conseguir para mí la vida que quiero y tiempo. Y bueno, después de tantos años, pues este libro ve la luz. Sí. Y además de, me gusta, de color verde. Sí, claro. De color verde, porque tradicionalmente el verde a qué se atribuye al dinero, a la prosperidad. Pero es que el verde, como color, es muy potente, porque es el verde, claro, el verde de la hierba, el verde de que todo germina, todo crece, todo prospera. Y es lo que yo creo que uno debe tener, esa sensación de que uno siempre es abundante, uno prospera. Pero ¿qué pasa? Como decía muy bien Nacho, a veces uno no controla el dinero, sino que el dinero te controla a ti. Ponme ejemplos de cómo el dinero nos controla, para hacernos conscientes de ello. Bueno, por ejemplo, el hecho de cuando vas al supermercado, está marcado por el dinero. Cuando paseas al perro, está marcado por el dinero. ¿Por qué el super está lleno los sábados por la mañana? Porque la gente durante la semana está trabajando buscando dinero. Pero si pudieras elegir, probablemente el sábado no irías al supermercado en tu tiempo libre. Irías en otro lado, ¿no? En otro momento. Entonces, tan solo eso es un ejemplo de cómo el dinero condiciona nuestra vida. Y hay muchos más, evidentemente. Es tomar decisiones que uno no quiere. Conozco gente que tiene que ir vestida de una manera porque así se lo marca la empresa, en una empresa en la que está, porque necesita dinero. Pero, bueno, en fin, hay un montón de situaciones cotidianas que ni siquiera lo pensamos, pero que el dinero es un poco el motor de nuestras decisiones. Y cuando empiezas a pedir créditos o pagar con tarjeta de crédito porque tienes miedo a quedarte sin dinero. Ya solo para sustentarte. ¿Cuánta gente pide créditos por miedo a quedarse sin dinero? Cuando el dinero lo tienen, ¿eh? Está ahí. Pero como tienen miedo porque creen que va a llevar un gasto extra, no sé qué, pues les pido créditos. Absolutamente. Y el dinero ya te controla del todo. Exacto, exacto. Es otro ejemplo. Mira, aquí hay una definición que me encanta. No sé, Víctor, si pinchame la webcam. Voy a decir una cosa, ¿eh? Espera, Víctor, aún no, no. Aquí estoy, aquí estoy, ya sé. Yo habitualmente os lo digo. Leo muy pocos libros. Esto ya los vengo explicando en el programa. Yo creo más en la experiencia. Para mí el aprendizaje se fundamenta en la propia experiencia. Y yo tuve una etapa en mi lectora, pero últimamente leo poquísimo, muy poco. Pero este libro me ha llamado mucho la atención. Yo llevo ya la mitad del libro leído. Me llevo ayer, ¿eh? Llevo ya la mitad del libro leído. Y me encanta y yo os lo recomiendo. Es un buen libro para empezar a relacionarnos bien con una energía tan potente en un universo como esa del dinero. Pero mira, aquí dice algo. Mira, Víctor, pincha. Mira, mira. Riqueza es tener el control de mi vida, tomar mis propias decisiones y tener libertad de agenda y tiempo para decidir qué hago, con quién trabajo y con quién paso las horas. Esto es señal de abundancia. Porque tampoco se trata de ser el más rico del cementerio, como lo suele decir. El objetivo no es tener dinero porque sí, o tener una cuenta muy abultada. El objetivo es saber que tienes un control de tu vida. Que estás con las personas que quieres, que estás haciendo el trabajo que quieres y que tienes un control sobre tu tiempo, sobre tu agenda. Es decir, nadie controla tu agenda, la agenda la controlas tú. Pero claro, hay que llegar hasta allí. Hay que llegar hasta allí, que ese es el camino, la travesía, el desierto por la que muchos pasamos. Porque siempre andas descubriendo cosas. Este, obviamente, se llama dinerograma porque se fundamenta en el enneagrama, del que tantas veces nos hemos hablado aquí en el programa y que muchos ya conocéis. Pero bueno, lo explico para quien no lo sepa. Enneagrama se consta en una serie de enneatipos del 1 al 9. Tú te sientes identificado con uno y empiezas a trabajar a través de ese autoconocimiento. Pues bien, aquí vemos el enneagrama del dinero porque es el enneatipo, la teoría de los enneatipos aplicada al dinero. Yo soy un enneatipo 3. Bueno, me he estado leyendo y es que me he sentido 100% identificado con mi relación con el dinero, mi relación con los demás, que tiene que ver mucho con lo que pecamos el enneatipo 3. ¿De qué peca el enneatipo 3? Sobre todo cuando está en situaciones de estrés o descentrado. Vanidoso, narcisista, ¿no? Ver a los demás como productos o relaciones que te sirven para conseguir un objetivo concreto, pero no como personas de carne y huesos que tienen un corazón que late, que corre sangre por sus venas y que tienen emociones como tú. Y claro, te sirve para eso, para el autoconocimiento, que es tan importante, Nacho, para empezar a relacionarse bien con el dinero. Primero, saber cómo me relaciono yo con el dinero. ¿Tú qué descubriste? ¿Cómo te relacionabas tú con el dinero, concretamente? Bueno, pues yo era una persona muy cortoplacista, cosa que para el juego del dinero no siempre es un buen elemento dentro de la ecuación. Una persona impulsiva, lo sigo siendo, evidentemente, pero no tenía ningún control sobre mi dinero. Una persona que sí que, como buen 7, me gustan las relaciones, me gusta atacar oportunidades, dar paso a la opcionalidad que dice Taleb. Tengo facilidad para generar el dinero, pero también mucha facilidad para que se me vaya. No hay ningún control. En esto nos parecemos un poco el 7. Sí, también, también nos gusta. Y el 7 es una persona típica que, claro, le cuesta mucho decir que no a según qué planes. Entonces, muchas veces vive por encima de sus posibilidades. Porque tiene FOMO, ¿por qué me voy a perder esto? Voy, gasto, invierto, juego. Tiene cierta tendencia a la ludopatía también. El 7, ¿no? Le gusta el riesgo y puede tener picos de muchísima facturación o muchísimo gasto. Entonces, tiene que tener cuidado. Mira, aquí hay un punto, claro, yo hablo de mi experiencia y me gusta compartirla con vosotros, ¿no? Pero fíjate lo que dice. Habilidades del 3 con relación al dinero. Ahora vamos a la parte bonita, luego vamos a la parte que no es tan bonita. Gran capacidad para facturar, multiplicar su propio dinero y conseguir ventas y clientes, ¿cierto? Gran ofalto para los negocios, ¿sí? Y son expertos en el arte de relacionarse con las personas. Pero, obviamente, cuidado aquí, ¿eh? Aspectos a mejorar, que es lo que nos pasa a los tipo 3, cuando caemos en la vanidad, en el narcisismo, a compensar, en la adicción, que tenemos una personalidad también adictiva cuando estamos un poco estresados, que es la compra desmedida. Ahora, somos capaces de obsesionarnos con algún producto y a los pocos días darnos cuenta de que no nos hace tan felices como imaginábamos. Conectan con la insatisfacción y la frustración. Claro, vosotros diréis, ya, pero esto, ¿de qué me sirve a mí para generar más dinero? Porque es el primer paso. O sea, tienes que conocerte bien. Claro. Tienes que conocerte. Es que, desde luego, Alex, muchos libros de finanzas personales no funcionan porque lo que proponen es a todos el mismo método, algo rígido. Entonces, primero tenés que conocerte, saber cómo funcionás vos, cuál es tu patrón financiero. Mi hermano es un 5 conservación. Es opuesto a mí. Radicalmente opuesto en todo. Lógicamente, lo que a mí me va bien, a él no le va bien. Y yo tengo que poner el freno de mano en unas cosas y él en otras. Él activar algo que yo hago mucho y él también frenar en algo que yo peco. Entonces, es desde dónde estoy, quién soy, hacia dónde quiero ir, porque también es un libro de estilo de vida, de construir. Ya lo verás en la tercera parte. Y esa es la clave, ¿no? En base a quién soy, al final les volvemos a lo de siempre. El autoconocimiento es la base de todo. Y aquí se ve claramente. Mira, me encanta esta frase, Víctor, pincha webcam. Mira, fíjate, ¿eh? Mira, mira qué dice esta frase. A ver, que se enfoque ahí. Mucho dinero, poca libertad. Perdón, sí, mucho dinero, poca libertad. Así es. Y es una fórmula que no termina de convencer a nadie porque no es cierto. Lo que muchos ignoran es que gastar dinero para mostrarles a otras personas cuánto tienes es la manera más rápida de tener menos dinero. Y aquí, claro, hablamos de cómo definir un estilo de vida. Que esto se aplica a todo. Es que el ser humano es holístico. Y se aplica también a la alimentación, a la nutrición, a los hábitos de vida, de cuidado de uno mismo, del higienismo. De que tanto se habla. Pues vamos a hacer también higienismo económico. Me gusta ese concepto, ¿eh? Dinerograma. Primer paso. Tener este libro para tener una buena higiene económica. Primer objetivo. Es que esto es muy importante. Crear tu almohada financiera. O sea, no gastar porque sé. Claro, yo he conocido a gente que tiene una relación con el dinero. Pero, ¿qué pasa? Al igual que reciben dinero. A la misma manera que reciben el dinero, se les va. Gastan. Fluye mucho, eso es cierto. Es gente que no se estanca porque el dinero no para de fluir. Pero, ¿qué pasa? Que no tienen en cuenta tener una mínima almohada financiera, ¿no? Claro. ¿Qué entendemos por la almohada financiera, Nacho? Yo, mucha gente habla de colchón financiero y yo divido en dos. O sea, primero digo, una almohada financiera es, ni que sea, 3.000 euros. 3.000 euritos para poder cualquier cosa que pase, que tengas acceso a resolver un problema, ¿no? Se te rompe, no sé, la nevera, el coche. Pero es que hay gente que no tiene 3.000 euros, que vive al límite. Después está el colchón financiero, que yo lo que recomiendo, lógicamente, es cuanto más amplio sea, que es lo que te permite estar unos meses sin trabajar. 3.000 euros no te permitirá mucho movimiento. Es por si se rompe alguna cosa, si de repente un implante que vale 1.500 euros, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que propongo en el libro sí que son nueve pasos mezclados. Es pura educación financiera básica. Este libro está escrito, de verdad, para un ignorante financiero, como yo lo era en el pasado. Y como lo somos muchos, ¿eh? Todo, sí, la gran mayoría, la gran mayoría, Alex. Así que, bueno, lo que propongo ahí sí son nueve pasos para tener tranquilidad económica. Y tranquilidad económica es apoyar la cabeza en la almohada cuando te vas a dormir y estar tranquilo. Que el dinero no sea un problema. Tú propones, propones para empezar, por ejemplo, de todo lo que ganamos al mes, un 10% al menos, 10%, que vaya para esta, al menos esta almohada financiera, de tener 3.000 euros. Como mínimo. Como mínimo. Sí, sí, sí. Yo insisto que sea más. O sea, es un libro en el que hago hincapié en generar más riqueza. Más que en... Al final, los gastos tienen un límite, ¿no? El control de gastos, el ahorrar... La contención del gasto tiene un límite. La expansión de los ingresos, ninguno. No hay techo arriba. Pero para eso hay que estar preparado de acá, tener habilidades diferentes, olfatear, ¿no? Lo que tú dices, oportunidades, hacer tu red de contactos, etcétera, etcétera. Muchas habilidades que también explico en el libro. Fíjate que has dicho algo que me encanta y es una gran verdad. Cada vez nos obsesionamos mucho con el ahorro también. Al igual que hay personas que gastan mucho, hay personas que ahorran en exceso y que no se permiten nada y no viven la vida. Tampoco hay que vivir la vida porque tenemos hoy un niño interno que hay que alimentar y hacer también de cuando en cuando. Yo leí un libro en su día, La alquimia de la prosperidad, de Farrán. Bueno, no que fue jugador del Barça, que luego se dedicó a montar empresas y le va muy bien. Y leí un libro, me pareció interesante, pero sí que vi que se centraba demasiado en el ahorro. Muy aburrido. Aquello de tener un Excel y apuntarse incluso el café que te tomas a media mañana. O sea, eso me pareció. Y lo hice durante un tiempo, pero al final la obsesión, el estrés que me causaba aquello, no me ayudaba en nada. De hecho, mis ingresos menguaban por culpa de esa obsesión de apuntar. O sea, estaba más enfocado en los gastos o en ahorrar que no en ingresar más. Que este es el cambio de chip. Obviamente, sí, ahorrar sí, no sé, tampoco va la pérdida o tener un agujero en la mano, ¿no? Pero es que entre una cosa y la otra hay un término medio. ¿A qué me refiero? Tampoco ahorrar absolutamente todo, no enfocarse en el ahorro, porque toda la energía que destinas a ahorrar no la estás utilizando para generar más ingresos. Hay que cambiar el chip. Yo en cuanto cambie el chip y dejé de apuntarme los gastos que tenía cada día, gastos superfluos, me fui mucho mejor económico. ¿Por qué? Porque me centré de acuerdo. Tengo estos gastos porque es lo que dice Nacho. Llega un momento que no puedes ahorrar más porque tienes que llevar una vida mínimamente digna. Es una vida que no te puedes ni tomar un café media mañana. ¿Pero esto qué es? O a cenar una noche a la semana y te vas a cenar por ahí. Es que si ya te puedes permitir esto, apaga y vámonos, ¿no? Centrémonos en eso, cambio de chip, en general más ingresos. ¿Cómo lo hacemos? Formándonos, desde luego. Viendo, al final, cuando vos no tenés tantos ingresos es porque no estás preparado o no estás olfateando, no estás oliendo la oportunidad, no tenés las habilidades, las competencias para detectar dónde hay oportunidades. Yo muchas de las cosas en las que me dedico ahora, antes que no lo sabía, es que no lo sabía. Pero he destinado miles y miles de euros a formarme, a tener unas habilidades y unas capacidades nuevas, ¿no? Entonces, cuanto más crezcas como persona, cuanto más crezcas profesionalmente, más dinero vas a generar, más valor le vas a aportar a las personas y el dinero ya sabemos que es una consecuencia del valor que aportas y los problemas que resuelves en la sociedad. Claro, porque, y esto es cierto y lo mencionas en el libro, ¿no? El asesino silencioso. Hablas del asesino silencioso. Y es que a veces no, pues bueno, las cosas se pueden ir bien, ves que ingresas más, hay una previsión de ingresos mayor, que ahí muchos a veces nos equivocamos. Cuando hay una previsión de ingresos pero que no es real, ¿y qué hacemos? Empecemos a gastar más de lo que realmente facturamos o ingresamos, porque hay una previsión también, ¿no? Claro, como ganamos mucho, pues vamos a gastar más. Si tenemos un equipo de cinco personas, bueno, facturamos más y vamos a facturar más, que estamos seguros porque tenemos unas reuniones que van a ir todas muy bien, pues de cinco pasaremos a diez. ¿Qué pasa? Que a veces haces esas reuniones, algunas salen bien, otras no tan bien. El movimiento, a veces el dinero no es tan rápido como nos esperamos y llega, pero no llega en el tiempo que tiene que llegar y acabamos gastando mucho más de lo que ingresamos. Y ahí está la muerte financiera también. Sí, claro. El asesino silencioso. Sí, el asesino silencioso son esos gastos que no controlamos. Yo me siento muy identificado con lo que dijiste, Alex. Yo también durante un tiempo pues he llevado al dedillo cada céntimo que gastaba y después digo, es que no me sirve porque si no me estoy limitando. Digo, no, pará, en vez de gastarme 13,90 en un menú, me voy a comer a casa. Y ese tiempo que perdía en ir a casa, la oportunidad, ¿no? De decir, bueno, por ahí estoy trabajando en otro, que otro me haga la comida, que me limpie el... no tengo que limpiar el plato, claro. En fin, ganas tiempo. Y si yo con mi tiempo facturo más dinero. Es decir, vivo la vida que quiero. Entonces, es hacer cuatro cálculos y después es, en función de cómo sos, adaptarlo, ¿no? Porque hay gente que le es útil. Hay gente que los presupuestos al dedillo le parecen fantásticos. Tengo mi mejor amigo, por ejemplo. Todo, todo, cada céntimo. Tiene presupuestos rígidos. Yo me muero. Le da seguridad. Le da seguridad. Le funciona. A él le funciona. Exactamente. Entonces, claro, como tenemos patrones financieros diferentes, lo importante es, ¿qué me funciona a mí? Porque si tu vida no mejora, no es desarrollo personal. No hay, por más educación financiera que tengas, tu vida ha empeorado. Es decir, ¿no te puedes ir a tomar un café? Esto no es la vida que quiero. No. Así que, bueno, de eso se trata. Conocerte y, a partir de ahí, generar tu propia ruta de hoja financiera. Claro. Hoja de ruta financiera tampoco es ser excesivamente controlador, pero es como todo, como somos muy diferentes, porque somos diferentes en el tipo también. El 1 no se comporta igual que el 3. El 1, por ejemplo, sí que necesita ese controlador. Sí. Al que tenga un eneatipo 1, tipo de personalidad 1, esa persona sí que necesita un control de los gastos, que esté todo bien, a dónde va el dinero, incluso por aquí, tal, tal. A los que somos tipo 3, un control sí, pero tampoco perdemos mucho tiempo con eso. Es lo que decía Nacho, es decir, yo si me tengo que ir, si me tengo que ahorrar 5 o 4 horas en un menú, al menos tiene una cosa, tal y como está la cesta de la clara, al final tampoco te acabas ahorrando tanto, ¿eh? Bueno, pero es decir, es ver el tiempo. Yo creo que hay un factor clave aquí. Hay un elemento de la ecuación que a veces uno se escapa y es que es el tiempo. Tener tiempo para formarnos. Tener tiempo para pensar. Tener tiempo para visionar. Tener tiempo para saber hacia dónde quiero ir. Y a veces pues gastarte 15 euros o simplemente tener a alguien que te vaya a casa a limpiar la casa. Que yo tengo un amigo que está forrado de dinero, tío. Pero es que él se lo hace todo. Se lo hace todo. Y está forradísimo. Digo, pero ¿sabes el tiempo que liberarías contratando a alguien? Que además a esa persona le irá bien ese dinero, la contratas, que te ayude en casa, no sé qué. Y el hombre no se libera porque tiene esa obsesión o tiene un pensamiento de carencia en que si me gasto el dinero 30, 40 euros de aquí, luego me faltará para hacer no sé qué. O sea, es un ahorrador compulsivo. Sí, es una persona que valora más el dinero que el tiempo. Yo quiero el dinero para conseguir tiempo. Porque mi obsesión es el tiempo. Todos tenemos un contador que nos dice que nos vamos a morir. No sabemos cuándo. Entonces, mi máxima obsesión y mi moneda de intercambio es el dinero. Y la tuya también. Aquí lo dices. Atención, cuando uno comienza a poner orden en las finanzas personales, es habitual irse a extremos adoptando comportamientos restrictivos. No es recomendable ya que estos plantas frugales se vuelven insostenibles en el tiempo. Es como los que hacen dietas para adelgazar. Claro, exacto. Que durante un mes hacen la dieta del jarabe de arce y se adelgazan y todo, pero luego vuelven a los hábitos antiguos. Es el estilo de vida. Cambiar los hábitos. Esto se aplica a todo. Venga, vamos al paso 3. Aquí en el libro, recuerda, dinerograma. Y lo vuelvo a decir, dinerograma, en el grama del dinero. También está en ebook. Está en ebook y va a estar en audiolibro también. Genial. Y también, Alex, la gente tiene un podcast gratuito en Spotify, en todas las plataformas, que es dinerograma también, que pueden empezar a escuchar un poco sobre el libro gratuitamente. A descargaros el podcast de dinerograma. Paso 3. Multiplique ingresos. Venga, ya tenemos almohada financiera, controlo mis gastos, eso está bien. Tampoco no tenemos la mano agujereada, todo bien. Bien, llega el momento de multiplicar ingresos. Vale, entonces llega la gran pregunta. Ya tengo un dinero, quiero multiplicarlo. ¿Dónde invertir? Ahora hay como una gran, no sé, la moda, ¿no? La tendencia de, vamos a invertir en criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Que yo conozco a personas que han invertido en bitcoins, en criptomonedas, se ha ido muy bien, también conozco a personas que les ha ido fatal. Correcto. Sobre todo cuando han invertido a través de terceros. Otros que te gestionan el dinero, tú no haces nada y de repente, oh, esa empresa cierra, entra en quiebra y ese dinero ya, te quedas a dos velas, ya lo has dejado de ver. ¿Qué hago? Pues lo que siempre digo también es, primero formación, luego inversión, ¿sí? Acá yo diferencio en dos cosas. Una es poner el dinero a trabajar, que ese es el paso ocho, para poder invertir. Hay diferente, hay un abanico de posibilidades, ¿no? Fondos indexados, acciones con dividendo, sin dividendo, inmuebles, metales preciosos, bitcoin, criptomonedas, etc. Yo lo que propongo ahí es que inviertas, primero en el paso tres, en ti. En ti. En ti, desde luego. Que busques tú formas de vender servicios, vender productos, de crearte, de que tengas una mentalidad más emprendedora y que, por ejemplo, Dinerograma, ¿qué nace? De un concepto que es muy potente, es la intersección de campos. Campos donde vos seas experto. Es decir, a mí el Enneagrama es algo que me encanta, es una herramienta que me ayudó a tener la vida que quiero, a mejorar mi vida y la relación con los demás, pues Enneagrama y finanzas. A priori son dos áreas que no tienen nada que ver la una con la otra. Son inconexas. Pero en la intersección de ideas muchas veces surgen oportunidades, surgen negocios nuevos, surgen cosas que no estaban creadas. Y de ahí nace Dinerograma también. Es una idea de negocio interesante, es una metodología nueva. Entonces, esto pasa muchas veces. Entonces, coach especializado en copywriting, también que habla de storytelling. Ostras, pues ya tiene tres áreas de expertise que va a ser mucho mejor esa especialización que no un coach a secas. ¿Cuántos coaches hay hoy? Un montón. La gran mayoría no llega a fin de mes. ¿Pero por qué? Porque a día de hoy la barrera de entrada para ser coach está muy bajita. Entonces, hay que especializarse. Cualquiera a día de hoy hace clic, clic, cuatro clics, un curso y se autoproclama coach. Bueno, pues lo tendrás muy difícil para vivir bien. Claro, crear fuentes de ingresos para las que no tengas que trabajar más. Esto es importante porque el tiempo tiene unas horas, o sea, el día tiene unas horas limitadas, necesitas descansar, no puedes estarte 25 horas trabajando al día. Porque eso es sostenible durante un tiempo, pero llega un momento que el cuerpo mismo ya te dice basta. Entonces, hay que ir a fuentes de ingresos, que el dinero trabaje para ti. Tú decías inversiones. Crear fuentes de ingresos, por ejemplo, a alguien que se dedica, como es tu caso, al coaching. Bueno, pues mira, voy a publicar un libro, ya es un ingreso pasivo el libro. Voy a hacer cursos de formación enlatado, los grabo en vídeo y los vendo a través de mi página web. Eso ya es una fuente de ingresos pasiva. O sea, hay que buscar fuentes de ingresos para que nosotros, que no sea necesario que estemos allí presentes para generar dinero. O sea, no intercambiar tiempo por dinero, sino crear fuentes de ingresos. Puedo publicar un libro, puedo hacer cursos de formación, puedo invertir en inmuebles, puedo invertir en criptomonedas, bitcoins. ¿A qué hablas de la Operación Valentina? ¿Qué es la Operación Valentina? Bueno, Valentina fue una chica que conocí cuando vivía en Indonesia, que me hizo ver mi mentalidad de pobre, digamos. Lo que hablábamos antes, yo estaba tratando de limitar al máximo mis ingresos y me dice, no, Nacho, déjate de hostias. Es que tú no puedes vivir así. La vida que quieres te va a costar un dinero y tienes que generar nuevas fuentes de ingresos. Entonces, esa Operación Valentina es ese cambio de mentalidad. Porque va por ahí. Para mí va por ahí la cosa. Después hay gente, como mi hermano Alex, que dice, no, mira, yo tengo mi sueldo medio, muy correcto, pero no quiero hacer nada. O sea, estoy bien, estoy tranquilo, me da la vida que quiero, soy empleado, tengo un horario fijo, genial. Pero por eso es, volvemos a la base. ¿Cómo quiero vivir yo? ¿Cuál es tu estilo de vida? Y a partir de ahí, pues, mi estilo de vida vale un dinero. Vale un dinero al mes. A mí me gusta ir al gimnasio, a un gimnasio que veo que por ahí vamos juntos, ahí con esa pulsera que tenés. Claro, pues, son cosas que a mí me gustan. Fíjate, dices, la ecuación es muy simple. Consumir nos quita dinero y producir nos lo da. Se trata de realizar un cambio radical del enfoque en el que hemos sido criados. Gastamos por muchas vías y la gran mayoría ingresa solo por una. Demasiada fragilidad para los tiempos que corren. Y yo lo he dicho muchas veces en el programa. Yo ya sé que hay personas que quizá, pues, tienen un sueldo, ya les va bien. Tampoco no se llevan el trabajo a casa, porque el problema, claro, de que tenemos muchos emprendedores es que el trabajo no lo llevamos a casa. Es decir, yo dejo el programa, pero también llevo una empresa, dejo de hacer el programa, pienso en cómo buscar nuevas fuentes de ingresos. No paramos nunca. No paramos nunca. Sí, y que ninguno es mejor o peor que el otro. No, ninguno es mejor o peor que el otro. Tiene unos peajes muy duros muchas veces ser emprendedor. Y más en un país que te castiga tanto impositivamente como España. Es una ruina acá muchas veces. Me lo dices o me lo cuentas. Ya, ya. Estoy poniendo a vivir a Andorra. No, no, eso me lo he pensado. Me lo he pensado más de una vez. Venga. Para dar consejos, pongamos que, porque yo creo que esta entrevista, quien ya esté bien con un sueldo y ya cobra un fijo al mes, ya le está bien, ya vive bien, no creo que se mire en esta entrevista, sinceramente. Error. Es un error, ¿eh? ¿Tú crees que se la van a mirar? Si ya están bien. Deberían. Deberían, ya, ya. Sí, sí, deberían. O sea, esto es porque nunca sabes si estás realmente teniendo un plan financiero, si estás preparado para una hostia que podría llegarte. Nunca sabes. O sea, yo creo que cuanta más educación financiera tengamos, mucho mejor. Esto está escrito no para emprendedores, no para gente que monta su proyecto. Para mi padre y mi madre, que son trabajadores por cuenta ajena, pues lo pueden leer y les puede ayudar mucho a mejorar su relación con el dinero y su economía y su vida, Alex. Pero dirijamos, te lo digo porque este programa lo ve mucho profesional libre, mucho autónomo. Lo ve mucho autónomo, gente que se busca la vida, se publicita para tener visibilidad, para vender sus terapias, ofrecer sus cursos de formación, etcétera, etcétera. Claro, esas personas, ¿qué estructura les podríamos dar para que ganen más dinero trabajando menos? Que es la gran preocupación de la mayoría de estos profesionales libres, que seguramente ganan, ganan un buen dinero, pero está asociado siempre al número de sesiones o terapias que hago. No van más allá. Entonces, formarse, ¿no? Pero formarse, ¿cómo? ¿Qué podrían hacer? Para dar ideas. Para dar ideas, tienen que trabajar la persuasión en las ventas para poder multiplicar sus ventas, el copywriting, el arte de escribir y persuadir a través de la escritura. Eso es, la escritura persuasiva es un arma tremenda de generar dinero. Tienen que trabajar el email marketing, es la mejor herramienta de lejos para facturar más dinero. ¿Cuál has dicho? Email marketing. Email marketing. Sí, sí, sí. Tienes que tener tu... Pues parece que está abandonado el email marketing. No, 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 no. Que va, que va, que va. Es la herramienta más potente que hay de ventas a día de hoy. Hay gente que no se mira el correo ya. No, ¿cómo que no? O va a spam, o va a spam muchas veces. No, bueno, pero si va a spam es muy fácil también con un buen copy moverlo para que te llegue directo a la bandeja de entrada. Pensá que cuando vos te metes en redes sociales hay tanto ruido, publicidad, toda la gente, todos nos peleamos para que, hey, mírame, mírame en redes, tengo esto, tengo lo otro. En el correo electrónico yo voy a tu bolsillo directamente. Ataco, tú lees el correo electrónico. Sí, sí, yo lo leo. La gran mayoría de personas lo leen. Al menos mi cliente ideal lee el correo electrónico y yo genero muchísimo más dinero con email marketing que no por redes sociales. Muchísimo más. ¿Y WhatsApp? ¿Qué te está viendo por WhatsApp? También, yo no lo utilizo. No sé, no he llegado ahí todavía, no sé si me interesa, pero para mí el email marketing es más sencillo. Fíjate, idea de negocio, vendo tanto como producto físico que puede ser un libro, como digital, un curso, como servicio, formaciones, conferencias, etcétera. Claro, aquí se trata también de fantasear un poco, de imaginar, que es como todo, tú imaginas, fantaseas y luego te enfrentas a la realidad y el mercado te dice lo que hay y cómo te tienes que mover. Pero imaginamos poco también. ¿Cuántas grandes empresas se han castrado por la dificultad de poder imaginar y fantasear un poco y jugar un poco con la realidad? Jugamos muy poco. Es que no tenemos tiempo. Estamos en la carrera de la rata. Como el dinero nos controla, no tenemos tiempo para estar tranquilos. Y cuando llegamos totalmente reventados, ¿qué queremos? Distraernos. Ponemos la tele, ponemos Netflix, tomamos la cervecita, vamos a salvar, que no digo que esté mal, está maravilloso, pero si no tenemos tiempo de tomar buenas decisiones, de ser creativos, es muy jodido que dé paso a crear algo nuevo. Estamos reventados. Bueno, es que hay que hacer muchas cosas. Bueno, os sigo recomendando este libro, porque hay consejos, obviamente, para cada eneatipo, como decía muy bien Nacho. Un consejo, quizá, para un eneatipo 1 no le vale igual que un eneatipo 3, porque tenemos diferentes maneras de relacionarnos con el dinero. Por lo tanto, primer paso, conocerse mejor, reconocer cómo nos relacionamos con el dinero, en qué nos estamos limitando y a partir de aquí adquirir habilidades para tener esa vida que deseamos. Porque si algo somos capaces es que tenemos la habilidad para ello. el don está ahí como latente, pero no lo acabamos de despertar. ¿Por qué? Porque nos falta tiempo para nosotros. Hay muchos ladrones de tiempo en las redes sociales, por ejemplo. Es que no te das ni cuenta, recibes una notificación de WhatsApp o de Facebook o del Instagram y te sorprendes ahí, te sorprendes, te asombras porque has perdido media hora mirando la red social. Media hora que puede ser utilizada, pues mira, por ejemplo, para descansar. Porque luego lo que necesitamos también es descansar, buscar un silencio, buscar un vacío, porque claro, para implementar habilidades nuevas necesitamos que haya un vacío también, un reset, un reinicio. Sí, sí. En el libro hablas de eso, el reseteo, modo reseteo. Sí, modo reseteo, totalmente. Un poco lo que dices, Y cambiar, vaciarnos un poco para cambiar las creencias, cómo pensamos sobre el dinero, cómo nos relacionamos con él y poder tener una mejor relación. Sí, sí. La riqueza empieza por dentro, pero las varitas mágicas no existen. No, evidentemente. ¿En todos los rituales de psicomagia y todo esto que hay gente que dice que funciona? ¿Qué? Bueno, que le funcione a ella, genial. Con el dinero no hay varitas mágicas, con el dinero no hay atajos. Esto es algo que he comprobado, yo soy un nene tipo 7 impulsivo, quería todo para ahora, para ayer y no funciona así. Acá hay que plantar semillitas, hay que regar, hay que cuidar, hay que sembrar, hay que hacer de todo para que luego vean los resultados. Así es como yo creo. A mí no me gusta vender humo, no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Si vos buscas eso, este libro no es para vos. Eso mejor se lo dejamos a otro tipo de gurú por internet que con criptos y con no sé qué, en cuatro días supuestamente te haces millonario. Acá no, acá es una hoja de ruta mirando en largo plazo para tener control de tu dinero de forma real, sensata, con honestidad y en base a quién eres. Paso 5, adiós deudas. ¿Es tan importante esto? La gente no lo tiene en cuenta pero cuanto antes te puedas quitar una deuda de encima, mucho mejor. O sea, la energía que uno libera cuando se libera de las deudas es que te convierte hipsofato en alguien mucho más próspero de las deudas cuanto antes. Sí, sí, aprietan y a mí me molestan. A mí me gusta vivir ligero. Está claro que hay mucha gente que gracias a la deuda genera más dinero pero esa gente que ya sabe que domina el tema de las inversiones. Claro. Entonces, te metes ahí si hay un respaldo, si tienes un colchón, si tienes los deberes hechos pero si no, no puede ser que vivamos tan endeudados, tan, tan endeudados. Cada vez más, cada mes los créditos al consumo suman miles de millones de euros en España. No tiene ningún sentido vivir así. Yo recibo cada día mensajes que es el CaixaBank, este y el otro, que no paran de ofrecerme pero prestamos para el momento y de 15.000 euros en un clic. Y digo, che, está te quieto. Sí, sí, sí. Bueno, ahí proponemos que sabemos lo que hay. Acá en el libro también hay un método para salir de deudas que es muy, muy sencillo de aplicar y que funciona el método Snowball, el bola de niebla. Fíjate, gastas más y pagas más. Claro, aquí en el libro lo explicas, no es lo mismo pagar 1.500 euros al contado por un viaje a Bali que en 12 cómodas cuotas de 150 euros al mes que lo que no sabes o muchos no lo miran son los intereses. Claro, tú acabas pagando no 1.500 sino 1.800 euros. Estás perdiendo 300 euros simplemente por la comodidad de poder pagar ese viaje en 12 cuotas cuando el dinero ya lo tienes pero dices bueno, lo voy pagando ni me entero. No, tú no te enteras no te enteras pero alguien está haciendo dinero contigo. Sí, exactamente y el que tú no te enteras ahora pero tu yo del futuro sí que se entera y lo termina pagando en tiempo. Pues ya sabéis al modo financiero ahorrar un poquito para tener esa seguridad y esa tranquilidad pero tampoco hace falta que tengáis que ahorrar aquí 21 o 30.000 euros para empezar con 3.000 euros oye ya se está tranquilo es un básico que todo el mundo debería tener es un básico luego todo lo que podáis no paguéis nada crédito los que tengan hipotecas ya pero bueno hipotecas es una inversión eso lo dejamos de lado sí otra cosa es la hipoteca ahí no nos metemos no pero no lo mismo deuda por consumo que por una hipoteca que es inversión al cabo que hay tantas cosas tenéis que leer este libro que os irá muy bien para empezar ya a reconciliaros con el dinero dinerograma en el eneagrama del dinero nueve pasos hacia la verdadera riqueza de nuestro invitado hoy Nacho Mullenberg que por cierto lo podéis ver también en su podcast dinerograma que está en todas las plataformas y la verdadera riqueza Alex que no es más que para mí cada uno tiene que definir que es la verdadera riqueza pero para mí es levantarte de la cama y poder decidir qué hacer con tu tiempo esa es la verdadera riqueza eso es el éxito de la vida para mí y el tener libertad de agenda el control de tus de tus movimientos de tus decisiones esa es la verdadera riqueza y que es un día no me apetece trabajar no trabajo porque necesito descansar lo que sea no trabajo claro esa es la riqueza eso es ser rico para mí sí y para mí yo no sé para ti qué es a ponerlo en el chat qué es ser rico para vosotros Nacho, gracias un placer enorme no me apetece